Un respetuoso saludo. En esta oportunidad les traigo una obra sumamente recomendada, independientemente de la posición ideológica que posee, pues es un trabajo elaborado y, aunque con un tono sarcástico, arremete con todos y contra todo, usando datos históricos, veraces y, a men de los escépticos que lo miran con recelo, comprobables. Sin más preámbulo, te presento a La Puta de Babilonia, del muy polémico y extraordinario escritor Fernando Vallejo. La obra narra detalladamente cada una de las barbarias cometidas por la iglesia católica y, ya que está escrita en primera persona, nos pondremos en el lugar de un hombre de 65 años aproximadamente, quien empieza la narración describiendo con adjetivos voraces a una iglesia repulsiva y miserable, acusando a la ultrajadora, asesina, mentirosa, avara, una iglesia que le arruinó la infancia y cuyos delitos quedaron impunes. Precisamente por esta razón, el autor promete venganza a través de sus cientos de páginas. Primero, nos narra las desastrosas hazañas que cometieron el papa conocido como Inocencio III y otros tantos inocencios. Cuenta la ocasión en la que los soldados de la iglesia entraron a la ciudad de Besierras y obedeciendo las órdenes del ya nombrado Inocencio III, el militar Arnoldo Malrico asesina a 200 herejes y cercena a los ojos de los demás habitantes, dejando uno tuerto, para que finalmente los haga caminar desde Bran hasta Cabaret, cada ciego sujetando los hombros del ciego de adelante, armando un cien pies humano, teniendo por cabeza al tuerto. También nos cuenta con una crudeza excepcional, ocasión en la cual una pequeña villa fue testigo de la más sangrienta barbarie, pintando la historia con un rojo vivo y anotando a la justicia una vez más, entraron los inquisidores a aquella localidad que, a diferencia del anterior, no era acusado de herejía, sino que era acusado de ocultar herejes. Para evitar el trabajo de una ardua investigación, el papa Inocencio III, quien era el que gobernaba la iglesia, hace una sentencia deplorable. Mátenlos a todos, que ya después el señor verá cuáles son los suyos. La obra nos habla además de la pornocracia, etapa muy conocida en la historia, caracterizada por el desorden y la promiscuidad en los centros religiosos, en el que el papa, lejos de ser un ejemplo a seguir, es visto como un hombre lujurioso, violador, abusivo, etc. Quizás la parte más polémica del libro, por no decir la más interesante, es la negación de la existencia real de Jesús, ya que el autor argumenta que no existe escrito verídico, que compruebe que hubo un Jesucristo de Nazaret. Además, apela a las diversas contradicciones en la Biblia y sentencia finalmente la gran improbabilidad, o mejor dicho, seguridad de la inexistencia y la farsa de la iglesia. Para empezar, sería conveniente analizar el título del libro. Bien, según el autor, el nombre del libro es inspirado en los albigenses, ya que fueron ellos quienes apodaron al papa como el anticristo y a su iglesia como la puta de Babilonia. Partiendo de ahí, considero que este libro es un gran repaso por la historia. Si eres católico, islámico o judío, quizás no sea de tu agrado, pero nadie puede negar la veracidad de tales hechos. En mi canal ya he hecho una reseña de otra obra de Fernando Vallejo, y ahí he dado a notar la gran facilidad literaria que posee. No solo eso, sino que además este autor colombiano siempre, en todas sus obras, se ha caracterizado por el empleo de un lenguaje satírico, burlesco, sin tapujos, directo y hasta hiriente. La peor parte, para muchos, es que lo que dice Vallejo es cierto, y por ello es tan difícil leerlo. Con este libro, el autor nos abre las puertas a una realidad oscura, una realidad que todos conocíamos, pero que nadie fue capaz de aceptarlo. Nos hicimos los ciegos, pero Fernando nos abrió los ojos. Con un estilo único y fantástico, él nos dicta sentencia tras sentencia, y el lector, por consiguiente, se convierte en un observador impotente ante los desastres que acontecen, o mejor dicho, que acontecieron. Hay quienes acusan a Vallejo de difamador y politiquero, pero todo lo escrito en esta obra puede ser consultada con un buen libro de historia, o revisado en ciertas páginas de internet. Si eres católico, te invito a ver la historia de tu religión. Si eres un escéptico, confeso, te invito a disfrutar, por este manantial, de una minuciosa prosa. Ya que esta no es una historia en sí, sino más bien una especie de ensayo, mi escena favorita será por el contrario el hecho histórico que más me impactó. Pues bien, lo que más sorpresa me ocasionó fue la crítica a Karol Wostila, más conocido como Juan Pablo II. El autor arremete contra este polaco, y de hecho, esto me animó a investigar un poco más. Lo que sucede es que este hombre, quiero decir Wostila, fue culpable de maximizar la población mundial y ampliar monstruosamente las enfermedades de transmisión sexual, puesto que a todo lugar al que iba animaba el rechazo a diversos anticonceptivos. Además de esto, y lo que es peor aún, en su gobierno se registraron innumerables casos de pedofilia, el mayor de todos los tiempos. Sin embargo, Juan Pablo II no castigó a ninguna de las autoridades comprometidas, y hasta hoy, todo esto sigue impune. Por el impecable desarrollo de la historia, la veracidad en los hechos históricos, y el pasmoso uso de figuras literarias, le doy una puntuación de 8.6. Mi cita favorita se caracteriza por su crudeza y espontaneidad dentro del contexto del libro. Es una frase bastante dura, pero no por ello, menos bella estéticamente, ya que entremezcla la oposición y la ironía con suma delicadeza. Bien, con esta cita me despido, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.